Soy Epic, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy, señores, señores, te lo digo en serio, brother, esto no es chiste, tienen que ver el video completo, se van a impactar, brother, así que por favor, antes de comenzar, quiero pedirle a todo, todo el mundo que está viendo este video ahora mismo, que esto no es casualidad de la vida, brother, esto era tu destino, el destino quería que llegues a este video y veas esto, así que por favor, te voy a pedir que dejes tu like, te suscribas si eres nuevo, como no, a ver, yo les espero un segundo, todo el mundo ahí suscribiéndose, que estamos rumbo a los 900.000 suscriptores y yo sé que se puede, papu, así que yo estoy esperando, vamos, activen la campana, todo ese show, que también ya estamos a punto de regresar a hacer los directos, sí, 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 claro que sí, el Epic va a regresar a hacer directos, así es, señores, bueno, yo creo que ya todo el mundo se puso activo, yo espero que sí, los fanáticos de corazón y no de ocasión, yo espero que sí, ¿no? Pero bueno, muchachos, miren, déjenles cuento rápido, muy breve, antes de iniciar con todo el contenido de hoy, que la verdad es impresionante, y creo que esto no lo vas a ver en ningún lado, ningún youtuber está hablando de esto, solamente el tío Epoch, porque el tío Epoch te informa de todo. Pero bueno, señores, miren esto, increíble, eh, antes de empezar, quiero decirles que yo voy a cumplir mi palabra, yo les había dicho a vosotros, a ustedes, que me fueran a seguir patistos, Epic, ¿por qué quieres que te sigamos en TikTok? Bueno, hermano mío, déjame decirte que todos los días estamos subiendo de dos a tres clips en TikTok diario, full, full contenido en TikTok todos los días, loco, te lo digo en serio. Así que vete a seguirme por esta plataforma, que link te la encuentras en la descripción, cada día vamos creciendo, ¿ok? Yo les había prometido a vosotros, que si es que ustedes me comentaban cualquier cosa en mi TikTok, lo que quisieran, en verdad, o sea, me pone muy nervioso cada vez que me envían mensajitos a WhatsApp, pero... Pero bueno, a ver, les decía, yo les había dicho que si ustedes me envían mensajitos a mi TikTok, lo que quieran, yo les voy a dar follow, mira, acá le doy follow a uno, acá me dice Epic Salad, por favor, te doy follow, hermano, y así a cualquier persona que me comente, yo le voy a dar follow, porque hashtag humildad, sí. Así que ya saben, si quieren que lo siga, vengan para mi TikTok, todo el mundo en mi TikTok, pero bueno, ahora sí, señores, ya hemos hablado de ese show, y tengo que decirles algo muy importante, en verdad, es que solamente miren esto. ¿Pero qué es esto, Epo? ¿Qué tiene que ver esto con Skibit y Toilet? Que no te das cuenta, ¿qué tiene que ver con Skibit y Toilet? Tiene que ver todo, papu, tiene que ver todo. A ver, ay, Dios mío, ¿cómo les enseño esto? Miren, bueno, estamos ahora mismo en el Twitter de una chica, miren, la verdad, el contexto, para serles honesto, para serles sincero, el contexto no lo sé bien, yo les voy a decir lo que yo sé, ¿ok? Hasta donde yo entiendo, porque todo esto viene de la comunidad gringa, que tiene que ver con Skibit y Toilet y lo que están haciendo, y así, ¿vale? Entonces, se acaba de anunciar que los fanáticos de la comunidad gringa están pidiendo mucho este, 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 este reloj, este clockman, ¿vale? Se imaginan, y queda muy cool, queda muy chévere, no hay discusión, a mí el hater que venga a decirme, no, que es una mamada epic, queda muy chévere, brother, no digas mamadas, queda hermoso, queda chulo, me gusta mucho, lo necesito en la serie, brother. Dejame, déjame en los comentarios a ver qué piensas de este clockman, bueno, entonces... Uy, hay una animación y todo, quiero enseñárselos, paso a paso, paso a paso, paso a paso, paso a paso, vamos paso a paso, ok, les digo, entonces, ¿vale? Esta chica creo... Dios mío, el ruido que hace esa cosa. Bueno, esta chica me parece que creó el clockman, ¿vale? Que es este personaje de acá, de Skibit y Toilet, o sea, supuestamente es del lore de Skibit y Toilet, según esta persona, le gusta mucho Skibit y Toilet y creó este personaje. Está muy chévere, brother, the fuck, boom, si estás viendo esto, tienes que hacerlo canon. Sí o sí, bro. Y bueno, esto no es todo, esto no es todo, por favor, todo el mundo dejando su like, por favor. Resulta que sacaron una animación con Clock, y aparece Clockman, ¿vale? Acá, de hecho, a la creadora del personaje le dieron créditos aquí en la descripción, me parece, no estoy seguro. Sí, sí, sí le dieron créditos. Vale, entonces, el punto es de que Clockman apareció en un fanmate que hicieron muy bueno de Skibit y Toilet, ¿vale? Entonces, mira, acá hay más, acá hay más, acá hay más, este, acá hay más del lore de Clockman. Brother, qué buen lore, se ve épico, hermano, de lo juro. Y le preguntan, ¿cuántos tipos de reloj hay? Siete, dice ella. Dios, ella está haciendo este lore y la verdad está increíble, brother. Wow, wow. Wow, esto puede ser fácil en un multiverso. Pero bueno, chicos, vamos a reaccionar al, al, miren, acá aparece. Vamos a reaccionar al video este que sacaron Fanmate, en donde aparece Clockman. Así que quiero pedir a todos los que están viendo este video que, por favor, dejen su like de una, bro, de una, de una. Vamos a verlo. Aunque tengo un poco de miedo, porque para serles honesto, este video que van a ver ahora mismo en Twitter... Tengo un poco de miedo, bro, lo digo en serio. Este video fue eliminado, ¿ok? Es decir, lo subieron una empresa que hace Fanmates, un, ¿sabes? Gringa, o no sé si es gringa o de qué país es. El punto es, se llama Doom Studios, subió, este... Subió esta animación, la hizo, ¿ok? Y aparece Clockman. El punto es que a las horas fue borrado, lo borraron de internet. Entonces, está en Twitter, ¿no? Lo podemos ver en Twitter ahora mismo. Pero me da mucho miedo, me da mucho miedo, señores, reaccionarlo por el hecho de que lo borraron. Me imagino que tuvieron problemas de copyright o algo, en verdad. Vamos a verlo así que con pausas por el miedo, ¿vale? De hecho, por si no me creen, quiero mostrarles la miniatura de cuando fue publicado este episodio por Doom Studios. Que acá está, voy a compartir pantalla. Miren lo épico que se veía. ¿Ustedes entienden lo que yo quiero decir? No puede ser, es que... ¡Dios! 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 ¡El multiverso es real, bro! ¿Ustedes me entienden? ¡Wow! 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 Y bueno, este video, si lo buscamos en YouTube, ya no se encuentra, ¿ok? Ya no está en YouTube. De hecho, vamos a buscarlo ya mismo. Vamos a poner Doom Studio. Vamos a ir a Doom Studio. Si te das cuenta, pues ya lo borraron. O sea, no está en su canal. Ustedes se dan cuenta, no está en su canal. Desapareció. Ha desaparecido de la faz de la Tierra. Así que bueno, no tengo ni idea de qué pasó. Me imagino que problemas de copyright. El video duraba 18 minutos, no sé por qué. Pero bueno, vamos a reaccionar a este clipazo. De todas maneras, pero pausando un poco. Porque tengo miedo que me metan en Strike, brother. De verdad, esto puede ser peligroso, chicos. Pero igual se los quiero enseñar. Así que por favor, den mucho amor. Leti que está arriesgando su canal, brother. Por favor, den mucho amor. Que valga la pena. Quiero que este video tenga mucho apoyo. Que valga la pena, bro. Así que vamos a verlo con muchas pausas. Ok, estamos viendo acá una escena de Titán Cameraman. Eso es del Skibit y Toilet número 60, si no me equivoco. Vamos a estar pausando. Es que claro, sí, sí, sí. En este episodio aparecían relojes gigantes. No ahora que me acuerdo. Edificio con relojes, es verdad. Así que tiene sentido para mí. Ok, vamos a estar pausando todavía. Ok, lo siento mucho para la gente que quiere verlo entero. Tengo que estar haciendo esto, brother. Lo siento, lo lamento. Mucho, gente, es por problemas de copyright. Extrae, ya saben. Por precaución. Vamos a seguir pausando un poco. Parece que están llegando Skibit con casco. Ok, están llegando aquí. Los Speakerman están... ¿Qué hacen los Speakerman? Quedan los equietos mirando. Quieren que moverse. Ok, los acaban de atacar. Los acaban de atacar, chicos. Vale. Y parece que los Titanes... Oye, la animación está muy bien hecha. Está demasiado bien. Qué miedo, brother. De verdad, qué miedo. Ok, parece que el Speakerman va en acción a vengar a sus Speakerman que fueron dañados. Uy, brother. De verdad. ¿Cómo hicieron esta animación? Se ve muy bien hecha, loco. Hasta parece un nuevo episodio y todo, ¿sabes? Ok, tenemos acá a Titan Cameraman que también se va a poner pilas. Uy, Dios mío. Lo que se viene. Uy, estos parecen astros esquivitis, ¿sabes? Parecen astros esquivitis. Ok, sí, está siendo atacado, brother. Qué fastidio verlo con pausas. Uy, ¿qué es esto? ¿Lo quieren corromper o qué es esa cosa? No puede ser. Lo quieren corromper al Titan Cameraman, bro. No. ¿Cómo así? No, 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 no. No, el Coco. No, Coco, no. No puede ser. Parece que les salió la jugada, ¿eh? Parece que les está sirviendo. No puedo creerlo. No, loco. Bueno, de verdad quiero verlo fluido. Te lo juro que quiero verlo fluido, pero no quiero que me metan copyright, brother. Ok, parece que él es... Ay, Dios mío, gente. Si mi canal es borrado, ya saben por qué fue. Así que dejen su like por este buen hombre. Ok, parece que lo agarró al Titan Cameraman. ¡Uy! No, lo atrapó, bro. No puede ser. ¡Titan Cameraman! ¡No! ¡No, brother! ¡No! ¡No! Titan Cameraman, te vamos a perder. Quiero ver todos en los comentarios. F por el Titan Cameraman en este momento. Uy, no. El Speakerman se dio cuenta, loco. Tienes que salvarlo, Speakerman, de una. No puede ser. No, esto está saliendo mal. Pero va a llegar el Clockman a salvarlos. Ok. Uy, está todo mal herido. Perdonen por la calidad igual, ¿saben? Uy, ya está corrompido, loco. En verdad. Uy, se está yendo. ¡No, chicos! Se está yendo con los astros. Está muy bien hecho, está... ¡Ah, la madre, weón! De verdad. Y el Speakerman yendo a ayudar. ¡Dios! Ok. Y acá están llegando todos los Skibis. Parece que los Skibis están venciendo, brother. Ok. Vale, vale, vale. De verdad, qué miedo, ¿eh? Ok, ok, ok. Epic, este video ha sido eliminado. ¡Uy! Parece que llegaron los relojes. ¡Uy, gente! Llegaron los relo... No, ¿este skin es? Claro, los relojes. ¡Gente! ¡Y tenemos a Clockman! ¡Gente! ¡Ay, huevón! ¡Pero qué épico momento, huevón! ¡Te lo juro! ¡Dios! ¿Y qué nos va a dar? ¡No puede ser! ¡Qué épico, amigo! Y mira, acá hay más. ¡Uy! La raza de los Clockman me gusta. Por favor, TheFakBum. No sé si TheFakBum mandó a tirar este video. Pero qué épico, amigo. Necesitamos esto. Necesitamos más de esto. Pero ya, bro. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira! ¡Dios! ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Espera! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡Van a parar el tiempo! ¡Dios, gente! ¡No! ¡El canal está corriendo peligro! ¡Pararon el tiempo, loco! ¡Dios! 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 ¡ bagus! ¡Guau! 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 Perdonen, chicos. Estoy impactado como usted. Yo sé que usted también. ¡Es una raza completa de relojes! ¡Y van a ayudar a los Speakerman y a los hombres cámara! ¡Ah! ¡Mira! Si les ponen los relojes, con los relojes se pueden mover. Que Gucci Nice Dios, que están haciendo Ah, le están poniendo TNT O sea, me parece que no son tan poderosos Pero con esa habilidad que tienen, lo cambia todo Y le ponen TNT Uy, Dios mío No puedo creerlo Wow, gente Otro nivel Maribel Estamos a punto de acabar la reacción Por cierto, voy a poner obviamente el canal de Doom Studios Que es la empresa que hizo esto En la descripción Doom Studios, te quiero mucho Por favor A la madre Wow, wow Acabaron con todos los esquivitis rápido Híjole Ok Ok, creo que ahí acaba Con el like, bro Wow, que épico amigo No El cocod no El cocod no Bueno chicos, nada que decir En verdad, yo estoy flipando igual que ustedes Es una locura lo que estamos viendo Te lo digo en serio No sé qué decirte Wow, wow Este video me da mucho miedo Se los juro Tengo, tengo, tengo mucho miedo Pero ustedes saben que El Epic siempre se arriesga por ustedes Si ustedes no lo valoran Dejen muchos likes Merece demasiados likes Y por favor Si han llegado a este punto del video Todo el mundo comentando Emojis de relojes Ok, eso necesito Ver full emojis de relojes Yo soy Epic Y nos vemos Hasta la próxima Yo sigo flipando Todo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!